Hola, soy Jenny Rodríguez, asesora de porteo de monetes, y vamos a empezar esta serie titulada La señora de las anillas, convirtiendo un fular tejido sin coser, utilizando dos anillas, en bandolera. Tenemos que tener anillas de porteo, estas son de tamaño grande, las hay más pequeñas si se trata de un fular más fino, y un fular tejido, no elástico, que no sea especialmente largo. Con el largo de este fular me va a sobrar tela, por lo que luego la voy a recoger en las anillas para que no me moleste. Es una forma rápida de utilizar un fular, como si fuese una bandolera. Ahora, cogemos las dos anillas, el fular, le doblamos un trozo, ¿vale? Lo que ocupa más o menos, yo estoy apurando un poco y sobresaldrá un pelín, lo que ocupa más o menos todo el espacio de nuestra espalda. Si sobresale, más que nada es que nos quedará tela, que se verá por aquí, pero va a ser una cuestión más estética. Una vez tenemos el largo que queremos doblar, colocamos las anillas. Yo lo cojo por la zona donde lo he doblado, para tenerlo de medida, de referencia, y paso las dos anillas a la vez. Una bandolera de anillas, aquí iría cosida. En esta le dejamos la tela sin coser y bastante larga, para que con el propio peso del bebé y la propia tensión del fular, nos quede toda esta parte bien juntita, y no haga falta recurrir al cosido. Una vez lo tenemos, coloco la parte que está corta encima de mi espalda, las anillas, en el hombro contrario. La parte larga de la cola, la voy recogiendo lo más ordenadita que podamos, para pasarlo por las anillas. Pasamos desde abajo hacia arriba, por las dos anillas, abrimos y volvemos a colocar. Este sería el montaje clásico de la bandolera, esta parte de aquí. Aquí ya busco, para dejar la tela bien ordenada, el canto. Y ordeno la tela y que el canto más lejano se quede también bien ordenado. Recoloco la tela de atrás, me aseguro que sigue aquí. Y cogemos al bebé. Coloco el bebé encima del hombro, sujetando con una mano. Hago hueco para pasar de sus piernas. Me voy a recolocar las anillas para que estén un poquito más arriba. Y bajamos al bebé. Hacemos el bolsillo. Sería una colocación parecida a la de la bandolera de anillas. Y empezamos a tensar. Desde... Empezamos por el canto que está más cerca de la cabeza del bebé. Y vamos dando pequeños tironcitos. Y volvemos. Me traigo la tela que se ha quedado arrugadita en los lados, en la espalda, para acercarla a las anillas y poder tensarlo de nuevo. Recoloco al bebé. Aquí sigo la costura, se está quedando floja en la parte de abajo. Entonces tenso bien del lado a la espalda y me voy trayendo la tela que está sobrando, la que queda floja, a la zona de las anillas. Ahora ya la tensión es la adecuada. En este caso yo estoy usando un fular que es bastante largo. No es de las tallas más largas, pero tampoco de las más cortas. Hay fulares cortos que podríamos dejar tal cual, no haría falta hacer nada más. Y si el fular tiene este largo, podemos terminarlo de varias formas. Podría enrollarlo un par de veces en las anillas. Puedo hacerle este enrollado para pasar por debajo de las piernas del bebé. Y ya no haría falta anudar, simplemente recoger la tela que nos sobra, ya en función de la tela que sobre. Es una forma bastante rápida de usar el fular, porque si yo ahora me lo quito, me lo puedo dejar medio colocado. Se me pueden mover un poco las anillas y no voy con cuidado porque no están cosidas. Con un poco de cuidado tendría ya la bandolera preparada para la siguiente vez. También es una buena idea para cuando tienes un fular tejido que ya no estás utilizando, bien porque tu bebé ya no quiere usar fular o porque al final se te ha quedado sin utilizar. Esos fulares se pueden cortar a un tamaño mínimo de 2 metros para hacer bandolera cosida. Si la queremos hacer de este tipo, con 2 metros y medio, 3 metros en función de nuestra constitución, será también un buen tamaño. Es una forma fácil y rápida de darle una segunda vida a ese fular tejido que tienes guardado. Estados atentos en redes que mañana viene la segunda entrega de La Señora de las Anillas.